Música Se llevó a cabo el sorteo de la Liga y de la Copa Postobom Veamos las reacciones de los diferentes dirigentes Cuando va a empezar el torneo Y todas las curiosidades que vamos a tener durante este 2011 El primer torneo del año tendrá un nuevo formato Debido a las distintas competiciones que el Balompié Nacional Tendrán las diferentes categorías en las que participa El nuevo formato comprenderá cuatro fases que están dispuestas de la siguiente forma La primera etapa es como se venía manejando Todos contra todos en 18 fechas La siguiente fase la juegan los ocho primeros clasificados De los cuales los cuatro primeros esperan a sus rivales del sorteo Que se realiza entre el quinto y el octavo La semifinal 1 tendrá el ganador de la llave A y la llave D Y la semifinal 2 a los ganadores de la llave B y la llave C La gran final será entre los ganadores de las semifinales Las novedades durante la primera parte de la liga están dispuestas Por la Copa Santander Libertadores Que tendrá modificaciones y también por razones culturales La fecha 5 que se disputará entre el 5 y el 6 de marzo Se modificó por el Carnaval de Barranquilla Y por ello la localidad de Junior que enfrentará a Nacional Donde debía ser local el equipo de Curramba Jugará de visitante en la capital de la montaña Mientras que Real Cartagena que es el clásico del equipo rojo y blanco Auspiciará de local ante Independiente Medellín La jornada 10 que se jugará el miércoles 6 de abril No se pudo modificar por razones de calendario Ya que quedó demasiado apretado respecto a otros cambios ya realizados Debido a ello Junior y Tolima Si este último pasa a la zona de repechaje Tendría que jugar esta misma semana por torneo local ¿Cómo se preparó Itagüí para afrontar por primera vez el campeonato del fútbol profesional? Bueno, Itagüí viene trabajando muy bien desde hace dos años Estamos al frente de esta institución Con una responsabilidad grande, con un compromiso grande con el tema laboral Entendiendo la dinámica del fútbol Y pretendiendo brindarle a los trabajadores En este caso al factor más importante a los jugadores de fútbol Todas las garantías necesarias y suficientes para el desarrollo de su profesión No, muy bien, venimos haciendo una pretemporada importante Con un grupo que ya se conoce, casi el 90% del grupo quedó en la institución Venimos haciendo unos partidos El equipo viene concentrándose, digamos en media concentración En la próxima semana se contrata totalmente Pues ya estamos en una pretemporada desde hace 20 días Y esperemos que se afine el equipo Porque hay nuevos, hay 7 jugadores nuevos Que pues ha sido sensible en cuanto a la juventud En cuanto al dinamismo que se le tiene que poner al equipo Así que esperemos que el teacher Berrío nuevamente Trate de formar un equipo un poco más ágil, un poco más rápido Y desde luego más contundente que el del año pasado ¡Suscríbete al canal!